¿Está cansado de los elevados precios de los productos de la canasta familiar? ¿De alimentos vencidos o en estado de descomposición? No lo dude, venga al biomarket de la Facultad de Agronomía, donde encontrará productos de consumo diario como la lechuga, vainitas, chocolate, café, frutillas, quinoa, productos lácteos, huevos criollos, miel y charque, entre otros. Son productos de primera calidad, elaborados con un riguroso control de los ingenieros que dictan clases, en esta prestigiosa Casa de Estudios Superiores, a personas en la Facultad de Agronomía de la UNSA, calle Landaeta, esquina Héroes del Acre. Los días martes y viernes de 8 y media a 6 de la tarde, para que puedan adquirir todos estos productos que son productos orgánicos. Nuestros clientes se lo garantizan.